Muy buenas, muy buenas compañeros, vamos a ver, hoy os traigo un vídeo para enseñaros un equipo que nos han dejado para que os lo enseñemos, para que veáis, un equipo como a simple vista estáis viendo, un equipo vivanda, la marca es un bogie, el bj de 218, esto es un equipo de 25 vatios que van tirando estos equipos, como los que ya conoceréis por ahí, tipo Retevi, Sanitone, Cuité, Teite, de los varios modelos que hay por ahí que tenemos en el mercado, este nos lo ha dejado los amigos de Banggood, que nos lo han dejado para que la probemos y que le hagamos sus pruebas y que la probamos aquí en el taller y aquí lo estoy y aquí lo tengo puesta para que la veáis, me ha resultado curioso el equipo, no es por nada, sigue siendo un equipo de dos metros, un vivanda, tanto de V como de U, pero lo que me ha gustado de este equipo es que aquí os pongo un pendrive, para que veáis, el tamaño del equipo, este es el pendrive y este es el equipo, mirad lo que tenemos aquí, equipo pequeñico, pequeñico a más no poder, o sea, por eso me ha resultado chocante y quería ponerlo aquí y me me gustó la idea de diseñarlo por eso, porque me ha resultado bastante chocante el equipo, por el tamaño que tiene y las prestaciones que yo la he probado y me ha gustado la verdad que me ha gustado de cómo sale, va bien preparado ahí con su radiador, todo el cuerpo va con su radiador, para refrigerar, su ventilador para cuando está transmitiendo, su octavo en la parte de arriba, le agradece también, un sonido que tienen bastante, bastante limpio, y que está muy, muy, muy curiosete, ya te digo, el tamaño, aquí tenéis un pendrive normal y corriente y la emisora, bueno, aquí tenéis el micro, que ponemos a comparar el micro, estela, vale, vamos a ponerle el micro, un equipo pequeñico, vamos a ver, que tiene unas prestaciones similar a los walkie, por ejemplo, que todos conocéis, de Baofeng, tenéis los Baofeng, que el menú que lleva, bueno, el chip solamente que lleva, es similar al que lleva, el que monta, los Baofeng, prácticamente los menú, incluso los menú, que ahora los veréis, son tipo de Baofeng, pues nada, yo lo estoy probando, el equipo que está sacando una potencia de, pues son de los 20 vatios, según como esté la antena, y en la frecuencia que transmitamos, por ejemplo, aquí lo tenemos, en 144, estamos sacando una potencia de 20 vatios, vale, una potencia de 20 vatios, tiene la potencia, ahora mismo está en alta, que como todos conoceréis, pues mira, el menú, nos ponemos en potencia, aquí, bajamos, media o baja, le tocamos otra vez al menú, y ya estamos en baja, aquí lo tenemos en baja, que ahora mismo nos está abarcando 4 vatios con 46, vale, lo vamos a poner en la potencia, en la media, menú, lo ponemos en media, le tocamos al menú otra vez, y nos está sacando ahora mismo 11 vatios, vale, eso es la banda de 144, nos pasamos a la banda de, mismo tiempo que lo estoy enseñando, estáis viendo el manejo del equipo, que el equipo ya lo que tiene, que el equipo, el funcionamiento, ya lo tenéis aquí, os lo voy a explicar ya que estoy aquí, el funcionamiento que tenemos, es muy sencillo, tenemos aquí para cambiar a la banda, a la A o la D, el cambio de VFO a memorias, FM directa, la frecuencia de FM, y la salida, cambio de canales para arriba, volumen, y en el botón este tenemos, menú, vale, cosa que tenemos todo el manejo, en el micro también, vale, le digo que un equipo que a mí me ha sorprendido, por lo bien que va, también decir, que si es que vale, que no sale tampoco muy caro, por lo que he visto en la página de esta gente, a ver, que viene completico, viene con su, con su enchufe de corriente, para el mechero, su soporte, y bueno, y todo lo que es, el tema de tornillería, y demás, vale, te digo que lo he probado por aquí, me ha mandado también el cable, de programación, para poder programar la frecuencia, aparte se le pueden grabar aquí, como sabéis todos, como se pueden grabar a los walkies de Vofen, o que Vofen, o cualquier Surecon, Q&T, Anitone, Pteris, el funcionamiento, más o menos, el funcionamiento es más o menos, es el mismo, el que lleva, el manejo de menú, y movimiento de menú, es el mismo, con lo cual, es fácil, con el programa suyo, con su programa que ahora lo pondré, a ver si lo enchufaré, y lo pondré, y le vamos a meter la frecuencia, también lo voy a probar metiéndole la frecuencia, voy a ver cómo funciona, y es más fácil, y más sencillo, vale, como he dicho antes, os lo pondré abajo, en la descripción del vídeo, lo pondré, me pasaron, unos enlaces, os pondré los enlaces de compra, de esta gente, de este hombre, que me lo ha enviado, de Banggood, y un código de descuento, que se supone el código de descuento, tendrá un tiempo limitado, cuando se publique el vídeo, tendrá unos días de publicación, aparte ahora mismo, el equipo, por lo que está viendo hoy, está sobre los 50 euros, por ahí, o sea, muy, un precio, bastante bueno, que está en oferta ahora mismo, eso de los 50 euros, está el equipo, y ahí, lo que es el equipo, le he cogido, lo he comprobado, he estado haciendo de sus pruebas, le he metido el generador, está comprobando la recepción que tiene, con el generador, la sensibilidad que tiene, en 144, por ejemplo, vamos a ponérselo en 144, en 144, 500, vale, y a meterle el generador, en 144, 500, ahí lo tenemos, con 90 BB, vale, lo vamos a bajar, hasta donde tenemos la sensibilidad, voy a bajar, vamos a ir bajándole, 144, la verdad, que tiene menos, no llega, de ahí todavía se oye, ahí ya, casi no se aprecia, vale, pues tenemos aquí, ahora mismo la sensibilidad, de menos 115 BB, ahí en 110, empezamos a escucharle ya, la sensibilidad que tiene de antena, vale, vamos a hacer la misma prueba, la vamos a hacer ahora, con, en 435, bajamos abajo, aquí lo tenemos ahora mismo, en 435, en 550, el generador, con 90 BB, ya vamos a ir bajando, y aquí ya, baja un poquito más, llegamos a 121 BB, a menos 121 BB, no tenemos ahora mismo, vale, bueno, pues ya habéis visto, la recepción que tiene, que está bastante, bastante bien, para ser el equipo que es, vamos a ver, el equipo está muy bien, hay que decir, lo bueno y lo malo, por supuesto, también, bueno, malo, este equipo, sabemos todos lo que son, un equipo chino, tienen la capacidad que tienen, todos sabemos lo que es un BOFEN, y cómo funciona, y todo el tema, este equipo, lo que si es necesario tenerlo, pues, tenerlo bien refrigerado, que no, que tenga su buena antena, que no tenga estacionarias, para que dure, si no, se rompen, rápidamente, o sea, no es que sea malo, si no lo tienen en condiciones, pues se rompen, vale, y si lo ponen a máxima potencia, corre el riesgo, de calentarlo, de hecho, ellos se calientan, se calienta bastante, se calienta bastante, y llevan su radiador, y todo, pero, y a su ventilador, pero se calienta, se suelen calentar bastante, entonces, este equipo, cuando lo lleve ahí a media potencia, a que esté saliendo a 10 vatios, 5 o 10 vatios, va muy bien, y salen bastante bien, tienen un audio estupendo, ¿entiendes?, y van, van sobrados, que cuando la tengas con temperatura, o sea, con potencia alta, no pasa nada, se puede hacer con temperatura alta, o sea, con, perdón, con potencia alta, se puede trabajar, aunque tenga su temperatura, pero que esté bien refrigerada, no pasarse, no hace modulaciones muy largas, tened en cuenta con lo que estáis hablando, un equipo pico, que aguanta, no es malo para nada, ¿entiendes?, es un equipo que está muy, muy, muy bien, vale, el funcionamiento, pues, os voy a explicar por encima un poquito, aquí ahora mismo, por ejemplo, os voy a enseñar aquí, aquí tenemos, por ejemplo, el cambio, lo tenemos en el cambio, A y B, cambiamos a una vez, el canal, como es tan pequeñica, se mueve con tocarla, con rozarla, a ver, cambiamos de una banda, cambiamos la otra, y ponemos la frecuencia que queremos, por ejemplo, 4, 4, 6, 1, 1, 8, vamos a cambiarle el step, la metemos en menú, y vamos a cambiarle el step, ponemos en menú, 5, ahí, os he ido explicando, tenemos el cambio de banda, tenemos los menú, igual que el funcionamiento de un Baofeng, podemos hacer los cambios aquí, y aquí, Baofeng, le tocamos menú, y aquí os enseño los menús, tenemos el menú del step, aquí lo tenemos, para las memorias, borrar memoria, cambio de iluminación, el bit, para que suene el bit cuando le toques, todas las opciones, por ejemplo, el tiempo total de transmisión, que se lo puedes configurar aquí también, ahora mismo, por defecto, va en 120 segundos, pero lo puedes cambiar, al tiempo que tú quieras, el tono, llamada DTMF, también la lleva, para hacer llamadas selectivas, el SQL, función de repetidor, los DTMF, y RS, o sea, lleva los subtonos, por supuesto, lleva los subtonos digitales, analógicos, también lo lleva, lleva todo exactamente igual, igual que un, la potencia, para la, el ancho de banda, el narrow, el wide, va todo exactamente igual que un, que un Baofeng, vale, la transmisión, es todo, o sea, el funcionamiento y transmisión del equipo, todo y un manejo, es todo exactamente como, como un Baofeng, aquí llevamos la FM, aquí tengo volumen, ahí lo tenemos, que podemos estar escuchando la radio, cuando una entre llamada, por radio, pues se quitaría, una vez, ahora mismo estoy pulsando en la otra, y estoy entrando, y se corte la radio, me espero un ratillo, y cambiaría a modo, a modo radio, se cambiaría enseguida, ahí cambia, en el momento que transmite con la otra, pues vuelve, vale, pues entre las funciones que lleva, vamos a probarla, voy a probarla ahora mismo con un compañero, a ver si está por equipo de frecuencia, la compruebo con él, para ver el sonido que tiene, el audio que tiene, y lo veréis, y os voy a enseñar también, como funciona el tema de, de, de lo que es el software, atento Jesús, si me escuchas, a ver si me está por aquí, ya ves por ahí, que estoy probando por aquí, la misericordia que es esta, la va a ojille que te he dicho, a ver cómo sale, cómo sale, el bichico este por aquí, yo te he escuchado maravilla, venido, te he escuchado súper bien, muy bien, muy bien, vale, aquí está saliendo, aquí, fondo escala, sale, ahora mismo te estoy saliendo con, la potencia, me parece que estoy saliendo con media, voy a darte más potencia, voy a darle, voy a darle a la alta, le damos menú, menú y potencia aquí, vamos a poner en la alta, vale, ok, ahora mismo te estoy sacando, ahora mismo estoy con alta, ahora mismo estoy con, con alta potencia, que esta estará saliendo ahora mismo, te lo voy a decir ahora mismo, estoy saliendo con 18W y medio, estamos saliendo aquí ahora mismo, vale, vale, de acuerdo, ahora mismo ha subido 49, vale, el sonido, el sonido es auténtico, se oye esto, se oye espectacular, buenas tardes, ¿qué hacemos? buenas tardes, señor, señor Paraíso, muy buenas caballero, buenas tardes, de probatoria, y por aquí estamos, probando, paraíso, probando por aquí un cacharrico pequeño que tengo por aquí, probando, a ver cómo sale esto por ahí, bueno, pues nada, pues, otra cosilla más que os voy a apuntar, yo, normalmente a este equipo, no sé si lo comentaba antes, se activan por PTT, el ventilador, yo me gusta ponerlo esto así pequeño, me gusta meterle el ventilador siempre fijo, para que esté siempre fresco, porque ya de por sí, se calienta, y si salta el termostato, no salta, corre el peligro de que el final que lleva, que es muy chiquitillo, pues se seque, y mientras, para evitar el peligro, pues se le mete, le mete la alimentación, para que vaya siempre, cuando esté enchufada, esté funcionando, y hasta de fin nos vayamos, la metemos a 12 volt, o menos la extensión, para que vaya siempre, más, una refrigeración suave, y ya está, y así se consuelve mejor, el final, y nos corremos el riesgo de romperlo, bueno, pues como he dicho antes, el tema para programarlo, hace falta el cablecito este, vamos a aumentarla esta, ahí, el cablecito este, es el cable que tiene para, para la programación, es un cablecito, a ver, de todo esto, si queréis, y os interesa, pues si a alguno os interesa, os gusta, el, la misión rica, y esto, os lo pondré abajo, los enlaces, abajo de la descripción, os pondré el enlace, para si a alguno os interesa, y queréis, recogerse un, un equipo de esta, y un cable, entonces, os pondré abajo, los precios, o sea los precios, perdón, os pondré abajo, el enlace de, de compra, de las chismetas, por si queréis verla, ya está, y creo que ahí, y también pondré un código, de descuento, un cupón de descuento, que nos han enviado, para si a alguien le interesa, pues os podría aprovechar de ello, os haría bastante más barato, esto está en ronda, los 7, 8 euros, me parece que está más o menos, esto vale poco dinero, y la emisora, pues te digo, la emisora estaba en oferta, ahora está, sobre los 50 euros, escaso, está ahora mismo, este típico de emisora, bueno, voy a conectarle al ordenador, voy a asignar a él, el programa, que es muy sencillo, y, y ya lo veis como funciona, simplemente, el, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerlo más para acá, para que lo veáis, el cable va al puerto USB, y en el otro lado, se conecta por el micro, vale, lo vamos a conectar por el micro, hacemos esto, conectamos aquí, y ya lo tenemos ahora mismo, conectado, estaría aquí, vamos a ponerlo aquí, vale, ahí lo tendríamos ahora mismo, conectado, correcto, estaría ahí, entonces, vamos a poner el ordenador, para que lo veáis, el programa, el, el software, lo pondré también en la descripción, os pondré también el, el software, donde lo podéis descargar, el software de, del equipo, este es el, el software, vamos a abrirlo de nuevo, que lo veáis, el software de, de configuración, del equipo, abrimos, simplemente, en, abre la pantalla, donde pone el, el power, el power, yo te lo mando, también, en el mismo archivo, que te descarga, el programa, te viene el, el power, que es admin, vale, le damos a enter, se abre, el, la interfaz del programa, elegimos el puerto, con, en el que está conectado, en mi caso, es el puerto con, el 7, pero a otra vez, con 1 y el con 5, que los tengo ocupados, el con 7, es el nuevo, que se me ha, que se me ha añadido, vale, ahora mismo, si te quedara a leer, leería, todo lo que tengo, en el equipo, vale, le damos aquí a, a real, y en la emisora aparece, espere, ahí lo tenemos, porque está cargando, está cargando, lo que son los datos, vale, una vez que lo he leído, aparece en pantalla, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos grabado, dentro del equipo, yo ahora mismo, lo tenía ahí grabado, porque se lo ha ido, poniendo, frecuencia, pero vamos, ahora lo borramos, y lo veis vosotros también, como se quiera, pongo el ordenador, para que lo veáis, ahí está, pues todo lo que tenemos, en todas las memorias, todo lo que tenemos, si queremos grabar una frecuencia, es muy sencillo, le toca aquí, a irnos aquí abajo, esas son las que tiene metida, ahora mismo, tenemos metida hasta la 16, tenemos metido ahora mismo, canales, los 16 canales de TMR, los que tengo memorizado, pero bueno, yo quiero meter ahí, una frecuencia, simplemente marco la frecuencia, 4, 4, 6, punto, 1, 9, 3, 7, 5, que es ahora mismo que eso, vamos al tabulador, bien, luego, eso es la frecuencia de, por excepción, nos metemos en la frecuencia de transmisión, igual, porque no lleva duple, ni lleva nada, 4, 4, 6, 1, 9, 3, 7, 5, ahí está, la marcamos, ya se nos rellena todo, y ya está, simplemente ahora mismo, queremos grabar, lo que le hemos metido, aquí no sale de todo, la frecuencia, no sale de la frecuencia, de recepción, para si queremos meterle, sus tonos, sus tonos de recepción, sus tonos de transmisión, si queremos lanzar llamada con DTMF, la potencia con la que queremos, si queremos que sea con alta, con media, con baja, si queremos el ancho de banda, que sea abierto o estrecho, todas las opciones, aquí tenemos también el nombre, para el nombre de, del canal, que le queremos ver, por frecuencia o por nombre, lo podemos seleccionar aquí también, le podemos poner el nombre, vamos, que el programa es un programa sencillo, como el que llevan todos los Waffen, es similar, o sea, que es un interfaz, parecida a la que lleva el Waffen, igual, nos venimos, ahora mismo queremos grabar, nos venimos aquí, donde pone URI, le damos a escribir, le damos a EGURATE, y ya empieza a grabar, una vez que haya terminado, se reinicia, y ya, ahí lo tenemos, y ahora tenemos, la frecuencia, lo metemos aquí, frecuencia, ahora mismo ya tenemos, en la memoria, en la memoria 1, no lo hemos puesto, para que se vea, por ejemplo, los nombres, si queremos que se vea los nombres, se los seleccionamos, en el menú, vale, pues ahora, si queremos que aparezca, en el, display de la emisora, que nos aparezca el nombre de, de la frecuencia, en puesto de, de lo que es la frecuencia, se lo podemos cambiar, perfectamente aquí, nos metemos aquí, en las opciones que tenemos, en el programa, nos metemos aquí, vamos a ver, ahí, en las opciones, y aquí tenemos, modo de trabajo, lo ponemos por frecuencia, o por modo canal, vale, lo ponemos en modo canal, aquí podemos poner, cambiar todas las opciones, aquí por ejemplo, si queremos transmitir, con potencia baja, alta, la banda estrecha, banda ancha, todo lo tenemos aquí, el, 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 el cambio de, el centro de frecuencia, todo lo tenemos aquí, en estas opciones, una vez que hayamos tocado, lo que queramos, simplemente, nos vamos a, a right, le damos aquí, right, corre toda la banda, cuando termine de grabar, y ya, podremos ver en la emisora, podremos ver ya, en puestos de frecuencia, porque veremos el nombre, del canal que hemos puesto, queremos asignar, la última columna, que nos había antes, vale, lo metemos en, en las memorias, y lo tenemos aquí arriba, tmr1, y ahora vamos cambiando los canales, cuidado del 3, 4, los tenemos todos metidos, hasta el 16, el 17, que es lo que hemos metido, nosotros, ahí lo tenemos, esto es todo lo que yo os quería enseñar, espero que os haya gustado, el equipo, que sabe muy bien, tiene las dimensiones, que son 10 x 10, x 3 de alto, o sea que, menos ya, es un walkie, ya como he dicho al principio, si mirad, nitón, RT, V, Q, y T, y T, todos son del mismo estilo, vale, bien, todo el mismo estilo, no es un Ken, no es un Icon, no es un Jetsu, vale, son copias, vale, cuidad hay que tener con ellas, por supuesto, el tema de temperaturas, y, estoy refrigerado, eso es indispensable, en este equipo, hay que llevar cuidado con ellas, para que no se rompan, pues nada, yo lo he dicho, quiero enseñarlo para que lo viera ahí, si os gusta, y queréis recogerse alguno, os pondré por debajo, los enlaces, de esta gente, de Banggood, que la venden ellos, por ahí en su página, os pongo el enlace, que tiene un, con su descuento, ahí también un cupón de descuento, que lo podéis aplicar, y os pondré el enlace, del bicho, del equipo este, del bichico, y del cable, del cable de programación, lo que es el cable de programación, si queréis tenerlo, que vamos, que no, no es que sea indispensable, pero vamos, es cómodo a la hora, de, si quieres hacer una copia, de, una copia del equipo, de las frecuencias, y tal, para la verdad, que, que viene bien, tener, tener su, su cable de pico, hacer su propia de frecuencias, las manejan en ordenados, como tú quieras, y lo haces a tu, a tu elección, para grabar todos los subtornos, de los repetidores, de, 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 todos los repetidores, que tenemos por ahí, de las incisionadas, tanto en, en U como en V, pues, ya en sus subtornos, sus desplazamientos, pues, con eso lo tenéis muy más cómodo, que ponerte a, a teclear, lo que se hace, también no es problema, pero bueno, es más cómodo, a la hora de hacerlo, bueno amigos, espero os haya gustado, el aporte, este nuevo aporte, de un equipo nuevo, Q2S, que es muy plenico, de ver tú lo que es, es mi chico, es, es una peli en dulce, como va a ver que dice, está muy bien, si os gusta, pues lo dicho, un like, suscribirse al canal, compartir, y si queréis, estar informado de los nuevos vídeos, por hacerle a la campanita, y estaréis informado, de todo lo que sacamos nuevo, en el canal, bueno amigos, nos vemos en el próximo, chao.